Hola, hola espátanos, bienvenidos a Nintendo Batch Arcade, bueno vamos a ver que nos cuenta aquí el señor conejo, oh la pascua, estamos en semana santa, hay que celebrar la pascua, en realidad esto llegó ayer, pero yo ayer estaba ocupada, pero bueno, más vale tarde que nunca, no es insignia, bueno, sí, mejor, ¿eh? ¿y qué tiene que ver Pokémon con la pascua? Dígame, ¿usted? Bueno, aquí sí, tienen forma de huevo, aceptamos barco, sí, vale, estaba diciendo yo que esto, esto no tiene sentido de ser en esta vida, pero sí, bueno, me van a dar tiradas, me mételo ya, tonto, tonto, me mételo ya, míralo, qué bonito es su zumo de zanahoria, se va a volver macho macho o qué, súper guerrero, macho macho, súper guerrero, ostri, si es versión pixel, mola, adiós, 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 míralo, qué contento está, qué triunfa, oh, sí, lo hemos visto, por eso descubrimos que te llamas Bite, pero mola más Timo Rabbit, Dios, claro, tú eres un conejo, puedes ser el conejo de pascua, oye, eso te toma unas jugadas gratis, es muy, sí, a ver, unas jugadas, cuántas jugadas, oh, tres jugadotas, a ver, ahí hay mucho conejo, ostri, está camuflado en todos los lados, estamos viendo, mucho de Pokémon, bueno, ese tampoco no podía faltar, claro, esto ya sobra totalmente, sobra, bichos, sobran, bichos, no me gustan, los bichos, no me gustan, no me gustan, bueno, Splatoon, que no falte, Yoshi, Willy, Wolf, caras de Animal Crossing, y esas cositas para el menú, ay, qué cookies, bueno, qué vamos a hacer con nuestra vida, la verdad es que no lo sé, no lo sé, tío, yo quiero un conejo, en qué edad quiero un conejo, quiero un conejo, ay, que no voy a pillar un maldito conejo, ostris, ahora sí que se ha puesto chunga la cosa, eh, me cago en todo, a ver, vamos a ver, vamos a meditar la jugada, voy a ver si pudo pillar a este, y luego intento pillar a uno de los conejos, a que va a estar jodida la cosa, bueno, vamos allá, vamos, pero míralo, o sea, a ver, yo quería un conejo, me cago en todo lo que se menea mil veces, por eso odio esta aplicación, chicos, la odio a muerte, es como, pero bueno, pues a la maldito, maldito, bueno, vamos a ver si voy a pagar, para que me hagas esto pagando, mierda para ti, ya, ya, vamos a la práctica, a ver si tringamos algo, tío, es que es súper decepcionante, esta aplicación es muy decepcionante, otra vez aquí, a un todo, eh, total, me voy a comer un mojo, mírala, es que me cago en todo lo que se menea mil veces, eh, a ver, espera, digo, voy a quitar esto, porque si no, si trinco algo por allá, se va a quedar todo como antes, y como pillo yo al gran bullón, si es que no lo voy a pillar, si está muy mal puesto, ay, animalico, míralo, 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 y así es como overodio la aplicación esta hasta los infinitos, o sea, es que mejor no te puedo coger, ¿tú has visto cómo te has quedado? Mira, me voy a caer su madre, de verdad, vamos a por el conejo, aunque sea de mentira, mira, mira que le he cogido ahora, cabrito, maldición gitana pa' ti, ala, y me doy con un canto, y me doy con un canto, ay, a ver, que bien, eh, una tirada, lo conseguiremos con una tirada, pues seguramente no, pero lo voy a intentar, eres lo peor conejo, eres lo peor chaval, eres lo peor de lo peorcito, es muy frustrante, me frustro, bueno, vamos a intentar pillar el conejo, pero es que además se va a quedar ahí, es que no se va a caer, pero yo lo voy a intentar, tengo fe en la humanidad, a veces. Sí, oh, sí, tengo mi conejo, es peludo y rosado, y suena súper mal lo que digo, lo sé. Bueno, pues nada, espaltanos, ya podéis probar, ya sabéis que nos vemos con las redes sociales y todo ese rollo, aprovechar la fiesta para jugar a la consola y comer chocolate, que es lo suyo, huevos de chocolate, ¿eh? Bye, bye, no comáis zanahorias, que a esto ya veis cómo le sientan, bye, bye.